hola gente que estamos en un nuevo vídeo y bueno hoy no tenía pensado subir esto pero este siguiente vídeo no será no sé cuánto durará, quiero comentaros una cosa y es el siguiente tema porque yo no estaba en casa y tal y cuando vine a casa me enteré de que tenía un vídeo subidos yo flipé porque mirad veréis este de aquí abajo vale es un clip de modern warfare 3 modern warfare 3 hace la hostia que no juego vale hace mucho que no juega este juego y me enteré que tenía un clip vale incluso ya tengo algún comentario y tal mirad aquí veis tal el tema que quería deciros no sé si a más que más gente le pasa de que a su canal de youtube coge y de repente le sube un clip vale se le se le sube un clip ahí sin darse cuenta no sé si os ha pasado alguna vez y claro yo me extrañó el caso bueno fui a gestor de vídeos y tal aquí lo tenéis no está monetizado ni nada como podéis ver sin reclamar aquí tengo todos los demás y claro es que os digo yo con esto cuando lo vi flipé digo pero vamos a ver si no jugamos warfare no no lo podía subir ni nada este esto es del año pasado vale está 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 este clip que era de un montaje está haciendo de bajas con c4 en su día no tenía no no la tenía y entonces lo que era cogía hacia estos clips lo subía y luego lo hacía un montaje con todo no por llamar de una manera bajas con con el c4 luego lo tuve que borrar por el tema del partner porque tenía me da contenido de terceros ese tipo de vídeo pero bueno y no tuve que borrar por la música era pues era por la música y y nada que más deciros quería comentaros este clip tenía pensado que ha pensado borrarlo pero bueno lo voy a dejar aquí me gustaría que pongáis en los comentarios desde este vídeo que estoy haciendo ahora que que os parece si lo dejo lo borro a mí me da igual no está reclamando ni nada así que que nada vamos a dejar aquí el vídeo este simplemente no te ha pensado subir esto ya os digo pero bueno mañana llega volver a otra de la normalidad ya sabéis siempre de la sofá salgo de state of the kai y alguna cosilla por ahí que tengo preparada como siempre y la segunda parte de este de esto de payday por cierto ya lo tengo preparado sólo tengo que subirlo pero no a ver si salen más capítulos para para subtitularlos y todo eso y tenerlo aquí entero y nada era simplemente eso comentar a ver qué os parece si queréis lo borro no no me da igual tener lo que no o si lo queréis yo que sé y el tema de de eso si os ha pasado a alguien me gustaría saberlo porque es una cosa muy rara porque es que hace mucho que no juego y no sé no lo entiendo y nada gente bueno espero se haya gustado tampoco es un vídeo que no sea para gustar pero bueno que deis vuestra opinión no y nada un saludo a todos y nos vemos en los próximos vídeos adiós